Hasta morir, hasta morir, aquí vamos a seguir Y nunca vamos a desistir Vamos a ser más fuertes, mucho más contundentes Hombro a hombro hasta morir Y recuerda que aquí fuera y en cualquier lugar Somos más y nadie nos va a parar No desistas, no te rindas, nunca des un paso atrás Voy a luchar, a pelear, a derivar cualquier pared Ya nada me puede detener Y recuerda que aquí fuera y en cualquier lugar Somos más y nadie nos va a parar Música Hasta morir, hasta morir, aquí vamos a seguir Y nunca vamos a desistir Vamos a ser más fuertes, mucho más contundentes Hombro a hombro hasta morir Y recuerda que aquí fuera y en cualquier lugar Somos más y nadie nos va a parar Somos más y nadie nos va a parar Somos más fuertes, mucho más fuertes ¡Vamos! Hoy voy a salir Gracias.